Vamos a quitar la cuenta Google al Sony Xperia XA1. Cambiamos el idioma, deslizamos hacia abajo y seleccionamos el idioma español, español, Estados Unidos, empiece, aceptar, omitir, configurar como dispositivo nuevo, ver todas las redes Wi-Fi y seleccionamos nuestra red Wi-Fi. Colocamos la contraseña de nuestra red, conectar. Una vez se conecta, esperamos un momento que termine este proceso. Acá pide comprobar tu cuenta, entonces volvemos atrás hasta el área de Wi-Fi. Volvemos atrás, hasta acá. Ver todas las redes Wi-Fi, agregar una red nueva, escribimos cualquier cosa acá, presionamos encima de lo que escribimos y nos sale menú de compartir. En el teclado le damos acá a las tres rayitas, le damos acá a más, seleccionamos acá el icono de ajustes, le damos hacia abajo y le damos acá a clic encima del icono de compartir. Seleccionamos agregar a Maps, omitir, acá le damos a permitir, cancelar acá, acá le damos un clic atrás, sí, le damos acá a la X y le damos acá al icono de ubicaciones. Aceptar, al icono de ubicaciones nuevamente, otra vez, esperamos un momentito, ahí nos presenta la ubicación, le damos clic encima al icono de ubicaciones nuevamente, y ahí nos presenta la ubicación, le damos clic encima a buscar aquí y escribimos KFC. Y a la lopita de buscar. Le damos clic encima acá al icono de direcciones, inicio, entendido. Le damos clic encima acá a este micrófono y decimos en voz alta, abrir Google. Ahora la aplicación de búsqueda de Google, esto lo arrastramos hacia abajo, no gracias, le damos acá a la barra de búsqueda, acá escribimos CH, abrimos Chrome, aceptar y continuar, siguiente, ya no, gracias. Clio encima a la barra de direcciones, escribimos jensi con Y, frp.blogspot.com. Seleccionamos jensi.frp.blogspot.com, carga este blog, revisamos hacia arriba, acá abrimos el blog, y de acá vamos a descargar las aplicaciones frp.unroom, frp.unroom, clio encima, al cuadro azul para descargar, continuar, permitir, descargar. Acá le damos a la X y acá aceptar. Le damos clic encima al cuadro de las pestañas, abrimos la ventana de aplicaciones para frp, clic encima, y ahora descargamos apps launcher, clic encima, al cuadro azul acá para descargar, acá la X, aceptar. Acá le damos clic encima a los tres puntitos, descargas, le damos clic encima al frp.unroom, configuración, permitir desde esta fuente lo activamos, le damos clic atrás, siguiente, instalar. Una vez se instala, le damos a finalizado. Ahora instalamos apps launcher, clic encima, instalar. Una vez se instala, le damos a abrir. Carga este menú de forma temporal, deslizamos hacia la derecha, abrimos ajustes, deslizamos hacia abajo, donde dice pantalla de bloqueo y seguridad, clic encima, deslizamos hacia abajo, aplicaciones, administradoras del dispositivo, clic encima, esta que tiene contenido activo, clic encima, desactivar. Deben estar todas así desactivadas, volvemos atrás, atrás, deslizamos hacia arriba. Aplicaciones y notificaciones, clic encima, información de la aplicación, clic encima, deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación de servicios de Google Play o Google Play Services. Servicios de Google Play, clic encima, desactivar, inhabilitar la aplicación. Volvemos atrás, 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 deslizamos hacia abajo, usuarios y cuentas, clic encima, agregar cuenta, deslizamos hacia abajo, seleccionamos Google, clic encima Google, esperamos un momentito, acá aquí cargue. Si no tenemos una cuenta Google, le damos donde dice crear cuenta, pero si ya tenemos una, le damos donde dice correo electrónico o teléfono, clic encima y agregamos nuestra cuenta de Google. Acá el cortejito de OK. Colocamos acá que quedó mal la cuenta. Al cortejito de OK. Colocamos acá la contraseña de nuestra cuenta. Y el cortejito de OK. Deslizamos hacia abajo, acepto. Presenta este error, pero no importa porque ya la cuenta está agregada, entonces volvemos atrás. Deslizamos hacia arriba. Donde dice aplicaciones y notificaciones, información de la aplicación. Deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación que desactivamos. Activamos servicios de Google Play. Servicios de Google Play, clic encima. Activar. Volvemos atrás. Verificamos que está activa, que nos dice desactivada. Atrás, atrás, atrás. Presionamos el botón de encendido. Y le damos a reiniciar. Esperamos que el teléfono se reinicie para terminar la configuración. Imaginemos la configuración. klein dei Lee Y y y y y y y y ¡Gracias! Empiece, aceptar, omitir acá, configurar como dispositivo nuevo, omitir, continuar, ahora no, omitir, más, 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 aceptar, ahora no, omitir, solo Wi-Fi, finalizar, seleccionamos inicio de Xperia, siempre, abrimos el menú de las aplicaciones, abrimos ajustes, aplicaciones y notificaciones, clic encima, información de la aplicación, App Slauncher, clic encima, desinstalar, aceptar. ¡Gracias! Realizamos hacia abajo y buscamos VNROM, Bypass FRP VNROM, clic encima, desinstalar, aceptar. Volvemos atrás, atrás, realizamos hacia abajo, donde dice usuarios y cuenta, clic encima, seleccionamos la cuenta que colocamos, eliminar cuenta, eliminar cuenta. Volvemos atrás, revisamos hacia abajo, sistema, acerca del dispositivo, modelo G3221, Android 8.0. Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.